Las vacunas que se aplicarían en Colombia son de seis laboratorios, con cinco ya hubo compra y uno más está en negociaciones. La de Pfizer y BioNTech, que necesita ultracongelación de 70 grados, la moderna de Oxford con conservación de menos 20 grados y la Sputnik rusa, que está en negociación desde hace tres semanas y que necesita entre 2 y 8 grados de refrigeración, son las que registran eficacia superior al 90%. En el caso de la vacuna contra el COVID-19 se ha identificado una altísima eficacia y seguridad que ha sido avalada por la Agencia Europea de Medicamentos y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, igualmente por la Organización Mundial de la Salud. Las otras tres vacunas son la de Jamsen de Estados Unidos, con eficacia del 85%, AstraZeneca del Reino Unido con efectividad del 76% y la Sinovac China con menos del 50%. Las tres no necesitan ultracongelación y se pueden mantener entre 2 y 8 grados. En este momento más de 50 países iniciaron sus procesos de vacunación y necesitamos lograr que el 70% de la población mundial como mínimo sea vacunada para detener la grave expansión de esta pandemia. En menos de dos semanas llegarían las primeras dosis de las 60 millones que espera el gobierno este año.